Música Feliz, feliz Hace tres meses que me operaron de la rodilla No me podía hincar Y hoy por primera vez me puedo hincar No me duele Hasta hace un rato cuando llegué cojeando Y ahora nada, nada Camilo, super No quiero saltar para no romper la obra del Señor Gracias, Señor Me siento super emocionada Ay, qué linda Quería tanto este momento Y el Señor me ama Como dijo el sacerdote en la misa Todo lo que pida, cree Yo creo, yo sé que Él está vivo Sí que está aquí Quiere dentro de mi cuerpo Que me salve Lo siento Y yo lo siento Gracias, Señor Sí Gracias, Señor Qué hermoso testimonio Sí Gracias, Señor Sí que mi testimonio de esta Mi sensación Yo dejé mi misa de allá de Viña para venirme ¿Aquí te tenía un regalo el Señor? Sí No, yo sabía que el Señor iba a estar aquí conmigo Gracias, Señor Muy linda la misa La relación de Jesús Sí, muy linda Desde la Catedral de Valparaíso Un testimonio para Cristo Un testimonio porque Jesús está vivo Un saludo para los TV Se suena un paciente de un Que el Señor lo repita Que lo sigan transmitiendo en la salida Gracias, Señor Je, Señor ¡Alabaré! Gracias por ver el video.